El paso del huracán Julia, degradado en la actualidad de tormenta, causó diversos tipos de afectaciones a centros educativos, la mayoría de ellos adscritos a las elecciones regionales educativas de Coto, 102 y Grande de Terraba, 80, en la zona sur del país. También reportaron afectaciones a las elecciones regionales de Pérez de León, que contabilizó 12. La elección regional de Coto agrupa los centros educativos de los cantones de Corredores, Golfito, Cotobrus y Buenos Aires, una parte, mientras que la Grande de Terraba tiene a su cargo los de Osa y Buenos Aires. Dentro de las principales afectaciones reportadas están inundaciones de centros educativos, especialmente en la zona sur, así como ocurrió en las fincas 5, 7, 8 y 9, así como en la escuela de Iboroski y el colegio indígena Jimbacá de la elección regional Grande de Terraba. La escuela de Boca de Limón de la elección regional de Grande de Terraba amaneció sin agua debido a que el río Limoncito afectó la tubería madre y de paso destruyó un puente. El día de ayer el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con los directores regionales de educación y los supervisores de circuito, estuvo monitoreando los efectos indirectos del huracán Julia sobre los centros educativos. Es importante mencionar que los datos reportados al día de hoy, a las 6, las 9 de la mañana, dan cuenta de una incidencia importante en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Cotobrus, de cerca de 234 casos en todo el país. También hay una incidencia importante en Pérez Celedón, Desamparados y Cañas, cantones que por sus particularidades geográficas tienden a ser más propensos a las inundaciones y deslizamientos. La mayor parte de las afectaciones tienen que ver con pasos interrumpidos por deslizamientos, puentes falseados o destrucción de caminos. También hay centros educativos sin acceso a servicios de electricidad o agua potable.